Música Hasta la comuna de Navidad llegaron las autoridades encabezadas por el Intendente Regional Pablo Silva Maya esto con el fin de inspeccionar las obras de los hogares de ancianos de dicha comuna proyecto que fue financiado por el gobierno regional y cuya inversión supera los mil millones de pesos Una construcción para agregar 32 autos mayores que van a estar permanentemente ahí va a contarnos con el apoyo del municipio de ayudar a mantener esa infraestructura pero en condiciones de vida para la gente de un mayor de Navidad que va a permitir vivir su último año en mejores condiciones Actualmente la obra cuenta con un 53% de avance y la unidad técnica es la dirección regional de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas Posteriormente las autoridades participaron del lanzamiento del llamado regional del programa de habitabilidad rural de S10 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo El gobierno a través del ministerio está llamando a postular a un subsidio rural preferencialmente para todos aquellos vecinos que hoy día no han tenido muchas alternativas de solución por lo menos por información, por ahorro, por múltiples motivos, a veces por lejanía no llegan a las postulaciones normales Para ello se creó el subsidio rural Pero además del subsidio rural el Ministerio hoy día nos dio la posibilidad de hacer llamados regionales ¿Qué significa esto? Que nosotros más aún, no solamente en el ámbito rural sino que focalizamos los territorios que han sido menos favorecidos con los subsidios habitualmente Y nosotros, más allá de detalles, en términos genéricos, privilegiamos una zona del costero Para finalizar la visita a la comuna de Navidad, las autoridades y comunales llegaron también a las obras de mejoramiento del parque de Pucuya Este es un parque que es aprobado por el gobierno regional, por el CORE De más de 700 millones de pesos Lo estamos diciendo recién, con un gran avance De verdad, hace justicia a lo que la gente que está en Pucuya en Navidad, ¿no es cierto? A alejar de la civilización en el sentido de estar alejado de los grandes centros urbanos De gente que merece, ¿no es cierto? Igual que la gente arrancada de las comunidades del sector Mejora su condición de Villa Y aquí el gobierno está poniendo sus recursos El gobierno regional ha puesto más de 700 millones de pesos Para que el Ministerio de Vivienda construya un parque adecuado a las necesidades de esta comuna Iniciativa del Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos del Ministerio de Vivienda Que cuenta con una inversión de más de 700 millones de pesos Y que actualmente tiene un 40% de avance